Estamos en este programa presentando un nuevo capítulo del Festival Ficunam de 2022, que se llama Umbrales, y que trata las posibilidades del cine experimental en México. Me acompañan para tratar el tema de las películas que presentan, me acompaña Elena Pardo, cineasta con una amplia trayectoria, que presenta Pulsos Subterráneos. Pulsos Subterráneos es un documental web, presenta también las presentaciones que hace de Pulsos Subterráneos en diferentes localidades, es un documental web con ficción y que explora muchas de estas posibilidades del cine experimental. Me acompaña también Valentina Pelayo, que presenta Trazos de Silencio, y me acompaña también Eduardo Macosay, que presenta Dandarandán. Para iniciar esta conversación quisiera empezar con una pregunta que me llamó la atención de todos los trabajos que vi de esta sección Umbrales. Todos los cines que vi retoman a la naturaleza como una parte importantísima de la imagen cinematográfica. Y la naturaleza en lo más pequeño, en lo más frágil, en lo que normalmente no vemos, o la naturaleza de manera muy amplia, en forma de un paisaje, en forma de un atardecer, de la luna. Mucho lo vi eso en tu película, Valentina. Y la naturaleza también, y eso permea todos los trabajos que vi de cine experimental, permea una reflexión de resistencia, de resistencia fílmica, de resistencia justamente a nuestro mundo, a nuestra naturaleza, a apreciar las cosas. Para hablar de estos temas, otro tema también, y les pido que lo tratemos en una segunda intervención, es la recuperación de lo fílmico. Yo por mi generación, lo fílmico es de donde yo vengo y de donde dejé de estar, y me provocó mucha nostalgia, mucho amor por el formato fílmico. Me llamó la atención que abrazan sus trabajos, incluso los defectos de lo fílmico, lo irregular del sustrato fílmico, del cine, del proceso fotoquímico, de la sensación de la proyección con un proyector. Todo eso me parece que permea los trabajos que vi. Un tercer tema que les propongo para este bloque es lo humano. También hay un tratamiento de lo humano que, por supuesto, no pasa por una estructura dramática, por una estructura narrativa convencional, pero siempre está el pensamiento humano, la voz humana. Y en especial, y para pedirte a ti que hables primero, Elena, guardé en el corazón a un hombre que entrevistaste de un lugar que se llama Concepción del Oro, Zacatecas, zona minera, y que dice algo que voy a atesorar toda la vida. Dice, si nosotros ya dejamos de mortificar a la naturaleza, no necesitamos ni plantar árboles, no más vamos a dejar los que crezcan los que están. Y eso lo voy a atesorar toda la vida. Esta fuerza del pensamiento de lo humano en la resistencia me deslumbró en todos los trabajos que vi. Cuéntanos, Elena, de tu trabajo Pulsos Subterráneos. Bueno, pues Pulsos Subterráneos tiene varias salidas, es como una cosa que se desparramó para muchos lados. Empezó siendo solo una pieza de cine expandido, que cine expandido es hacer presentaciones en vivo de cine. Entonces, yo uso varios proyectores de 16 milímetros con película que filmé en dos lugares, en Oaxaca y en Zacatecas. La pieza trata sobre lugares que están en resistencia frente a la actividad minera. Entonces, en Zacatecas, pues claramente ahí es una actividad que se desarrolla con mucho ímpetu. Y en Oaxaca más bien están en este momento en el que se han concesionado partes del territorio y que ven la necesidad de organizarse para resistir a esa incursión de la minería, que es bastante destructiva, sobre todo en estas partes que son bosques, que se recuperaron en los noventas, de las papeleras, entonces son bosques hermosos y ahí está concesionado para minería a cielo abierto. Entonces, son estos dos lugares lo que han tenido que hacer en cada uno de ellos. Y entonces, la versión sin expandido, que es esto que te digo, que es como proyectores en vivo y es lo que se verá ahora en FICUNAM, en el Museo del ECO va a haber una presentación en vivo, con música en vivo y los proyectores. Pero después todo este material tenía que también tener otro cauce, porque no se podía quedar solo en una investigación como en un cajón, sino que entonces se hizo el documental web de Pulsos Subterráneos y ahí están todas las entrevistas, como para enterarse un poquito más de cada voz que encontré y que cuentan su historia, cada una y tal. Entonces, el señor Efraín, que es el que mencionas, pues está en Concepción del Oro y tiene un terreno frente a una mina que es así ya, pues es a cielo abierto, ¿no? Que ya no, pues está todo así explotado. Y él ahí tiene la ilusión de hacer un centro cultural y tiene unas pocitas como albercas para que los niños vengan y no sé qué. Pero así en cada lugar que fui, pues hay un montón de historias, ¿no? Entonces, el documental web lo que intenta es que puedas ver todo ese tejido de historias, desde Oaxaca, que están súper organizados para resistir a la, bueno, contra la minería, o lugares como Zacatecas, donde ya está totalmente explotado, pero aún hay como estos intentos de rescatar lo que hay o que no suceda en las dimensiones en las que ahora está sucediendo, ¿no? Porque son pueblos mineros finalmente, pero no siempre la minería fue tan gigantesca como es ahora. Entonces, bueno, pues por ahí va la cosa. Claro, y en tu propuesta de cine expandido, cuando proyectas, tú ves imagen muy emocionante de tú proyectando a dos manos con dos proyectores en la pantalla fragmentada y proyectando lo que vi más son las imágenes de los bosques, de la naturaleza. Hablas de la minería, de lo que la minería hace en términos de destrucción del entorno natural y presentas los bosques, ¿no? Y también lo que las personas comentan cuando tú les proyectaste esto, habla muchísimo de este amor por la naturaleza. En tu película, Valentina, paso un poco contigo, en trazos de silencio, también las imágenes son de naturaleza, son bosques, son árboles, son sonidos de naturaleza, hay una banda sonora muy rica. Y la voz humana, ¿no? La voz humana y el pensamiento humano que manejas en básicamente dos voces, ¿no? Una interpretada por Lázaro Gavino Rodríguez, que lee textos de Bernal Díaz del Castillo y que lee textos del rey Nezahualcóyotl y otros textos que es tu propia voz. Y tu propia voz narrando un viaje en Uber en el segundo piso del periférico y se mezclan preciosamente, preciosamente en un entorno de naturaleza. ¿Cómo nos contarías tú cómo estás abordando esta relación de lo natural con lo humano? Bueno, primero que nada, quiero agradecerles a todos por esto. Es un honor estar con ustedes acá. Y bueno, quiero compartir que curiosamente yo crecí en un suburbio americano de California con mucha naturaleza y regresé a México por cuestiones de la vida a los 22 años. Y aunque yo crecí y nací aquí hasta los 9 años, se me hizo muy violenta. O sea, muy violento el regreso a México, ¿no? Solamente por cuestiones de violencia, sino más que todo por lo que conlleva ser mujer en este país. Como saber los códigos que yo no conocía, ¿no? Que tal vez amigas mías de acá crecieron con esos códigos. Entonces, es más natural para ellas navegar por la ciudad. Y yo tuve que de alguna manera redescubrir todos estos códigos. Y siempre fui una persona muy independiente. Entonces, como que no entendía cómo tenía que pedirle a un amigo que me acompañara a mi casa a las 3 de la mañana. Yo no quería pedirle a alguien que me acompañara, ¿no? Entonces, pues me aventuré sola. Y una vez tuve un trayecto en Uber que era en el momento que en la Ciudad de México, en el 2019 había mucha tensión. Porque empezaban a violar a chicas y llevárselas en taxis en el Estado de México. Y pues, bueno, quieras o no tienes eso inconscientemente, ¿no? Y aunque no pasó nada, o sea, al final soy una persona muy privilegiada, ¿no? Que puedo permitirme pagar un Uber y llegar a mi casa. Se perdió el Uber, se descompuso el GPS y yo me hice un viaje interno. Y ese no es el punto de la película, que espero que se entienda. El punto de la película es, ¿por qué tenemos que hacernos ese viaje? ¿No? O sea, ¿por qué vivir en un lugar, en un espacio tan frágil que tienes que cuestionarte cosas, sentir cosas? Entonces, para mí un poco la película fue como una terapia. Una terapia de poder como expresar todas estas sensaciones. Y también redescubrir un poco mi cultura, ¿no? Como entender el territorio mexicano, entender su historia, por qué es tal como es. Y me llevó a atrasar a las percepciones de la Ciudad de México desde Bernal Díaz del Castillo. Y después ya empecé a leer Códices Florentinos, ¿no? Como me interesaba esta lectura de qué es un espacio liminal, ¿no? Donde se mezclan tiempos y eso era un poco como la búsqueda de mi película. Y decidí no filmar nada en la Ciudad de México porque era un poco también usar el color como metáfora. Buscar como, mi mamá es de Aguascalientes, entonces filman Aguascalientes porque hay unos atardeces preciosos. Y es un poco como usar el color como metáfora, ¿no? Y los animales también como la fragilidad de las mariposas, ¿no? Ese era un poco el tema de mi película. Y tú, Eduardo, en Dandarandán, que es un corto, nos haces una propuesta de un bosque y los sonidos del bosque son espectaculares. Creo que nunca había puesto tanta atención al agua corriendo o nunca había oído al hielo y en tu cuarto sí pude escuchar el hielo. Me identifiqué, obviamente, con unos viejos caminando en el bosque que simplemente caminan. Y dije, yo soy de esos viejos que caminan en el bosque. En fin, cuéntanos un poco lo que tú, por qué también en tu película está la naturaleza como dominante, como sobre todo hay que ver a la naturaleza, sobre todo hay que escuchar a la naturaleza, en este caso ese bosque. Sí, bueno, muchas gracias antes que nada por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Dandarandán es un corto que surge después de pasar un año viviendo en los Alpes. Como que fue un corto que se materializó de una manera muy particular en el sentido que con mi codirectora empezamos a intercambiar ciertas ideas que devinieron en la narrativa, en la voz en off que hay en la película. Y empezamos a generar esta idea de una presencia no humana que ha abandonado a los humanos porque ya no saben escucharlos. Sin embargo, como que nunca tuvimos claridad de quién generó la idea o cómo sucedió, sino como que solo apareció en nuestras vidas. Y eso informó la manera en la que estábamos filmando la naturaleza, pero desde una distancia, una distancia que ya está presupuesta con la cámara. Pero también es algo que ciertos psicólogos llaman como el déficit de falta de naturaleza. Porque un poco como sujetos modernos nos hemos y nos han constituido como alejados de la naturaleza a través de la cultura como la entendemos en la actualidad. Por lo tanto, Dandarandán es un corto que a través de la narración mítica trata de acercarnos a esa otredad que es la naturaleza y pues reencontrar este lugar del humano en la naturaleza. Porque al final estamos compuestos de microorganismos y somos entes, digamos, simbióticos en sí, nosotros mismos. Pero sin embargo hay como esta distancia neurológica tal vez que nos mantiene distanciados. Entonces, es eso, cómo a través del mito narrativo podemos reencontrar nuestro lugar allí. En ese bosque de los Alpes. Yo decía dónde, pero sí, la nieve me llevaba a algún lugar que no conozco. Quisiera preguntarles también sobre el tiempo. Y empiezo contigo, Valentina. Claramente tú juegas con el tiempo, ¿no? Y el tiempo es muy importante en el cine experimental. El tiempo se recupera en el cine experimental. Eso también es muy refrescante, muy enriquecedor en términos de que hay un cine que ya nos está apabullando, que nos está atropellando, que no nos deja ser, estar, ubicarnos con lo que estamos viendo en la pantalla, sea pantalla grande o pantalla chica, sea proyector o sea una pantalla virtual. El tiempo, en tu caso, es esta repetición de algunas imágenes y claramente en el pensamiento humano que está en los textos que uno escucha, porque estás hablando de ese viaje en Uber donde hay una violencia que no es violencia, pero que sí se intuye que es violencia, pero hay otra violencia que es brutal, que es la que narra Bernal Díaz del Castillo, porque le dijiste fragmentos muy dolorosos, muy dolorosos de haber encontrado algo maravilloso y estar diciendo y lo estamos destruyendo, ¿no? Bernal Díaz del Castillo lo dice, lo dice con toda claridad. Vimos algo insólito, vimos algo que nunca nadie se pudo haber imaginado ver y lo estamos viendo y lo estamos destruyendo. Lo dice el hombre. Uf, bueno, no quiero hablar mucho de política, es un poco, bueno, inconsciente, bueno, el hierro, el fierro es un tema muy importante a través del diseño sonoro de la película y es curioso que estás hablando del tiempo porque yo no estaba consciente cuando estaba editando la película de esto hasta que el diseñador sonoro con el que estoy colaborando, Miguel Martínez, dijo que a él se le hizo fascinante como, digamos que los zapatos del caballo de hierro se convierten a través de la película en los ferrocarriles del tren. Yo no me puse a pensar en eso, pero de alguna manera es un poco como lo que sí me puse a pensar, que creo que fue como, es un poco la violencia contra el paisaje, como el fierro encuchilla el paisaje desde la llegada de los caballos, ¿no?, hasta hoy en día el tren Maya, bueno, pero quiero decir como toda esta construcción de destruir el ecosistema, ¿no? Un poco también creo que es algo interesante para ligar, pero trato de jugar mucho con el sonido, como ese viaje de los caballos hasta el fierro de los ferrocarriles. Y sí, traté de no integrar textos tan violentos, pero bueno, es inevitable, ¿no? Pero creo que sí, es un poco como hablando de cómo nuestro país ha atravesado mucho dolor, ¿no?, a través del tiempo, y también por eso creo que era importante mencionar como los sacrificios de los mexicas, porque bueno, todo el mundo piensa, ay sí, los españoles trajeron el dolor, pero ya había mucho dolor antes, ¿no? Era como un país muy salvaje, entonces creo que era importante también como mostrar esas capas del tiempo, ¿no? Y sobre esto también del tiempo, cuando tú proyectas, porque la proyección, esto que nos explicas de cine expandido, cuando tú lo proyectas en esta población de Calpulalpan, en la sierra norte de Oaxaca, ¿no?, una zona zapoteca, presentas con tus dos proyectores imágenes que le permiten a las personas que están viendo ir pensando, ¿no?, les permiten ir calculando, en este caso es Oaxaca, donde han luchado contra la minería, por la naturaleza, creo que la devastación es menos fuerte que lo que vi en tu documental web en Zacatecas, ¿no?, que sí es como muy doloroso la muerte y el dolor y la aridez que queda, ¿no? Pero en Calpulalpan provocaste mucho orgullo de esta población que se resiste, ¿no?, y que sabe resistirse a la destrucción de la naturaleza. Siento que el tiempo es importante para la reflexión de un espectador, para que uno pueda procesar sus propias ideas y pueda expresar lo que hace. Siento que eso lo lograste con esta proyección, pues preciosa, además a los proyectores, ¿no? Cuéntanos un poco de esa relación con el público. Pues, en el caso este de la presentación en vivo de Cine Expandido, no hay, o hay pocas voces, o sea, no hay una dirección tan clara de dónde deben de ir las ideas de quien está ahí, ¿no?, como que es bastante más abierto y es más una experiencia de las imágenes y de los sonidos en un tiempo como de media hora más o menos, ¿no? Y entonces estás ahí, pues, armando tú la propia historia que tú crees, o a partir de tu experiencia previa y la experiencia que estás teniendo ahí, pues, te armas una idea y entonces, pues, hay ese espacio sin que se te dirija y eso es algo que hace mucho el cine experimental, como no narrar tan, o sea, queremos hablar de una cosa, pues, no necesariamente va de A a B. A lo mejor hay como unos círculos, a lo mejor hay tiempo, a lo mejor hay imágenes que se repiten, o sea, hay otras estrategias para hacerte llegar a un lugar en tu mente o en tu estar ahí, y entonces, pues, sí, es importante. Y entonces cada quien lo interpreta, ¿no?, como en el caso de Capulalpan, la proyección que mencionas, pues, ellos están súper organizados y súper orgullosos de esa organización, pero a la vez ven que esas concesiones duran 50 años, entonces, que a lo mejor las personas que están ahí viendo esa proyección están conscientes de eso, pero no están seguros si en el tiempo las siguientes generaciones van a estar en el mismo lugar que ellos, entonces les preocupa eso, entonces es como que a la hora de ver realmente, y lo ven porque en esa proyección también se veían imágenes de Zacatecas, y pues ven lo que puede pasar, además que ellos ya tuvieron minería y ya saben lo que puede pasar, pero no habían visto esa, o ellos no han tenido minería cielo abierto, por ejemplo, entonces no han visto la devastación que queda después de esos procesos, y entonces pues sí son ahí como alarmas de decir, bueno, hay que entonces, y que ellos lo tienen clarísimo, seguir pasando la estafeta a las siguientes generaciones, entonces hay el tiempo en muchos sentidos, ¿no?, el estar en una pieza de esas que te pone ahí a darle vueltas en tu cabeza, y luego pues relacionarlo con lo que tú estás haciendo y el futuro de tu espacio, y entonces pues sí. Esa reflexión del tiempo que provocaste con tu cine expandido, y que se ve en lo que las personas dicen, es la forma más luminosa de reflexionar el tiempo, ¿no?, que es el tiempo limitado que uno tiene y el tiempo que siguen los demás, que es maravilloso. Voy a tener que terminar este bloque, les agradezco mucho a los tres, la participación en este bloque, ya no hablamos de lo fílmico, pero hablaremos, que hay que hablarlo mucho sobre el cine experimental, pero lo hablaremos en el siguiente bloque. Estamos de regreso en este segundo bloque de un diálogo con los cineastas que participan en Umbrales, una nueva sección del FICUNAM, donde se exploran las posibilidades del cine experimental en México, y para este bloque me acompañan tres cineastas, Azucena Lozana, que presenta su cortometraje Tigre del Carbón. Me acompaña también Sofía Peipoch, que presenta un mediometraje que se llama Allí con guirnaldas fantásticas vino ella, y me acompaña también Clemente Castor, con también un mediometraje de Atados los años, engulla en la tierra. Hablábamos en el bloque anterior de la naturaleza como imagen cinematográfica, me parece predilecta en todos los trabajos que vi. Hablábamos también del tiempo, del tiempo, de los sonidos de la naturaleza también, muy destacadamente. En tu corto me encantaron los tejocotes, son tejocotes que abren y cierran tu cortometraje para todo el desarrollo de tu corto. Pero quisiera también enriquecer este diálogo con un tema que no pudimos abordar en el bloque anterior, que es el tema que también permea todo el trabajo del cine experimental que he visto, que es un amor por lo fílmico, por el cine en cine, en formato fotoquímico, y abrazando el sustrato fílmico incluso con sus defectos. En el caso de tu corto, algo que para mi generación, que hicimos la mayor parte de nuestro trabajo en lo fílmico y que pasamos después al cine digital, volver a reencontrarme con las veladuras como algo hermoso que tú cuidas, con las disolvencias imperfectas que tú también cuidas en tu proyecto. Este reencuentro con lo fílmico, incluso en su imperfección, cuéntame un poco de dónde viene y cómo quisiste desarrollarlo. Bueno, este cortometraje en particular, Tigre del Carbón, es un cortometraje filmado en Super 8 y bueno, además de tener como esa particularidad técnica, me interesa mucho del fílmico y particularmente del Super 8 varias posibilidades que se pueden hacer en cámara a la hora de revelar y después a la hora de proyectar, si es que es posible proyectarlo en fílmico. Ahora vamos a ver este corte en digital, en el festival, pero bueno, hay un trabajo en cámara, mucho de edición y además de superposición, porque trabajé con una camarita que es posible regresar un poco la película y después superponer. Entonces, eso, además de que le da una imagen bien particular, también es una edición en cámara que genera un ritmo en las imágenes, y además como es película color que es superbrillante y como que todos esos colores de la naturaleza en particular, yo estaba trabajando en dos lugares, por eso es esta combinación Tigre del Carbón, dos lugares con árboles frutales sobre todo y la luz del sol combinada con las sombras y la luz del agua, pues genera como unas texturas superinteresantes que efectivamente no se pueden hacer en digital. Entonces, bueno, eso que me preguntas del fílmico, para mí es fundamental en ese sentido, porque además esta edición en cámara a la hora de trabajar con un cartuchito que tiene una duración de tres minutos más o menos, que suena como algo muy acotado en la era digital, pues es un montón, sobre todo si tienes la posibilidad de sobreimprimir, pues estás como trabajando un montón sobre esos fotogramas que son muy preciosos. Y tú hablabas en tu presentación biográfica que leí, usabas la palabra, porque trabajas mucho en laboratorio, el laboratorio de la resistencia fílmica, y esto de la resistencia es un tema que también permea los trabajos y también quisiera que lo aborden. Sofía, en tu película hay una sucesión de secuencias de imagen cinematográfica muy poderosas, todas son muy, muy poderosas, y en todas respetas muchísimo el tiempo del espectador. Por ejemplo, cuando pasas de ciertas imágenes blancas, como de telas, y de repente me llevas a un espacio en el que hay una presencia humana que es como de fantasma, que es como presencia, no presencia, y con un sonido que lo acompaña también muy fuerte, y lo dejas, y lo dejas unas escaleras, lo dejas para obligarme a que yo me reencuentre conmigo misma, piense, explore a profundidad la imagen cinematográfica y el lenguaje cinematográfico que propones. Lo haces en todo momento en tu película, no tiene desperdicio, las secuencias son todas muy poderosas en imagen cinematográfica, y no podía no acordarme de Tarkovsky, no podía no acordarme de su libro, y no podía no acordarme de la importancia de dejar una imagen cinematográfica todo lo que puede vivir y todo lo que te puede aportar como espectador. Y lo haces y lo respetas en tiempos en que eso ya no se respeta, en que siempre hay que pasar a otra cosa y hay que abordar otro tema. Cuéntanos un poco de esta relación tuya con la imagen cinematográfica. Pues justo para mí es muy importante como habitar al espacio y luego que el espacio te habite a ti y desde la cámara tener esos momentos en los que la cámara está atada al espacio y a veces la cámara está como moviéndose con el cuerpo y se libera del espacio, y luego de la misma manera es como estos contrastes, o sea, justo pensando en lo que decía sobre la naturaleza hace rato, estos contrastes entre cuando el espacio construido que es violento en cierto punto está siendo habitado, entonces la naturaleza es como movida, pero luego ese espacio se abandona y entonces llega a la naturaleza y empieza a recuperar su propio espacio. Y entonces para mí es muy importante hacer tangible como el tiempo que nos toma recorrer un espacio, habitarlo y como todo lo que eso implica. Eso me remite a algo que hablaba con Elena en el bloque anterior, citando a una persona que ya entrevistó, que habla de esto, de que la naturaleza con que la dejes en paz se recupera, retoma su espacio, que lo decían en boca del señor Efraín. Y en el caso de tu película, Clemente, también hay una relación muy urbana, pero también con un espacio, que ese espacio urbano ocupa en relación a la naturaleza. Y se menciona en algún momento, hay un cráter, hay que llegar a un cráter. Y es esta cosa, no supe exactamente dónde era, me imagino que era Ciudad de México, que en realidad estamos rodeados y tenemos cráteres en la Ciudad de México, que ya ni sabemos, vemos unos cerritos y no sabemos que son cráteres, y nos llevas ahí. También toda la relación con el agua, con otro de tus personajes. También hay una cuestión entre lo urbano y la naturaleza, también muy poderosa. Y hay una forma de narrativa cuando el personaje joven se encuentra con una señora que la alimenta y que hablan un poco. De nuevo, es esta cuestión del lenguaje cinematográfico que me permite como espectadora, yo también aportar, yo crear, yo imaginar, yo tratar de entender y entrar. Realmente que me permite entrar. Cuéntanos un poco en esta construcción que tú haces, Clemente. Sí, bueno, el corto está filmado en la Sierra de Santa Catarina, que está ubicado, o sea, es como parte de Iztapalapa, Tlahuac y Los Reyes, el Estado de México. Un poco filmé ahí, ahí hay un volcán como muy particular que se llama el Volcán de la Caldera, que tiene la particularidad de que tiene dos cráteres, o sea, es como dos ollas de cráteres. Y en ese cráter, o sea, es el doctor Atle, el pintor este, o sea, había, bueno, él tenía como esta idea de construir una ciudad que se iba a llamar Olinca, como una ciudad para, era una idea muy rara, muy del siglo pasado también, no sé, de donde una ciudad donde podrían convivir como los artistas, aristócratas, críticos, no sé qué, y bueno, por ahí la quería construir en un cráter, porque obviamente estaba obsesionada con los volcanes, intentó, este, planificarla como en el popo, en el ista, pero obviamente por las alturas, los fríos, no sé qué, el chiste es que cuando yo leí ese libro, o sea, yo soy de Santa María hasta Huacán, que justo es ahí en esta palapa, y leí, estaba leyendo el libro este de Cuauhtém Medina, que es como su tesis sobre el inca de esta ciudad que quería construir el doctorate, y cuenta que el doctorate tenía unos amigos del pueblo de Santa María hasta Huacán que le habían recomendado que por qué no iba ahí y podía acercarse al lugar y nada, después como que fue, se obsesionó con ese lugar y empezó a hacer planos y ahí como unos dibujos actuales sobre cómo hubiera sido esa ciudad dentro de esos cráteres, también por otro lado, o sea, estos personajes que tú mencionas como estos adolescentes que están transitando la ciudad, para mí eran muy importantes que también vienen como de este imaginario del doctorate que aparte de ser pintor y loco, era cuentista y novelista de ciencia ficción y en una de sus novelas que se llama como El hombre más allá del universo habla como de un ser que sale de un cráter y que encuentra un prisma y que puede viajar como a través del universo y para encontrar como el centro del universo y encontrar la verdad, digo, ideas como muy, o inquietudes también del siglo pasado siento y como este tipo de personajes a mí me llamaban la atención y me preguntaba cómo sería un personaje que saliera de ese volcán y que transitara estos espacios contemporáneos, digamos, y justo uno de ellos que es el adolescente llega a una especie de bosque, selva y la otra está en, pues aquí, cerca del oriente de la ciudad donde también está el volcán y no sé, para mí era este, importante, o sea, obviamente, también ellos, o sea, como no son seres humanos, digamos, o sea, como que su mismo tiempo corría diferente, o sea, entonces, en el cómo ellos transitaban los espacios, cómo los iban descubriendo, cómo iban este, dialogando con otras personas, obviamente, hay una intención en la misma película de cómo poder tratar ese mismo tiempo fíjate que a mí me hiciste recordar que somos una ciudad de volcanes y se nos ha olvidado, sí pensamos en el Ista y en el Popo y en las estampitas del Ista y el Popo y tratamos de verlos cuando no hay contaminación, pero es mucho más que eso, ¿no? Ficuna mismo, una nama está sobre lava, sobre roca volcánica, mi casa también, y está el Chitle, y están los volcanes de Iztapalapa, ahí están los volcanes y los cráteres de Tláhuac y ni los vemos, Están cubiertos por ciudades, está todo, de nuevo, esta cosa de la naturaleza y la ciudad y lo humano mezclado de una manera en que sólo el cine experimental lo puede hacer porque te lo deja abierto para que tú construyas, para que tú viajes, para que tú pienses, ¿no? Y la experiencia de lo humano. En todo esto yo encuentro también una forma de resistencia, no sé si tú lo consideres así, que es, de nuevo, utilizar el cine experimental para abrir cosas que se han cerrado en el cine, que no, otras formas de utilizar el lenguaje cinematográfico que abren muchas más posibilidades que el cine convencional. ¿Piensas en el público que va a ver? Te hablé de cosas que yo sentía al ver tu película, pero piensas en la gente que va a ver la película, las tienes presentes, ¿qué te planteas haciendo tu cine? No sé, sinceramente no pienso mucho en la gente, o sea, obviamente pienso en el tiempo por sí mismo, o sea, obviamente dentro de la ficción y también ahorita que hablabas tú como del fílmico, o sea, yo soy de una generación que no, que nunca, o sea, este es el primer corto literal que hago con film, o sea, pues yo había filmado todo en digital y yo no soy de esas personas o no me interesa como esa cosa medio maniqueada, no sé cómo decirlo, de esto o el otro, o digital o fílmico, simplemente en el film yo también encontré como esa manera de resistencia en el tiempo, en los procesos, como en una manera más de, de no la inmediatez, como que no, o al menos, o sea, yo sé que se puede haber, o sea, con film puede haber inmediatez también, pero al menos como en la precariedad en la que hay, o siento que todos hacemos nuestras producciones, o sea, no da esa, esa velocidad, para ver rápido los materiales, como que hay esta cosa de ir construyendo más lentamente y pensando y retrocediendo, equivocándose, como que ensaya, como que en esa manera de hacer cine es donde yo encuentro un poco esa resistencia, ¿no?, como no, como no estar siempre con una producción masiva o pensando derecho o cosas así. Claro, les cuento a los tres que son jóvenes, que eso, ese es el mundo del que yo venía, ese trabajar en filmico y jugártela en una toma, en dos tomas, porque nunca había más, ¿no?, y apostar a que ojalá el laboratorio no lo arruinara, y, en fin, esa precariedad que, soy sincera, me gustó probar otro formato, abracerlo digital muy amorosamente, pero todas sus películas me remitieron al amor que tengo por el filmico que quedará para siempre y, por ejemplo, en tu corto, la irrupción de unas escaleras, un perro, un niño, y creo que eso está acompañado por un sonido de como de granizo, ¿no?, o de lluvia muy fuerte en una lámina, de nuevo apostarle a los elementos como esenciales, básicos, del lenguaje cinematográfico, sonora, o en términos de imagen, ¿tú piensas en los espectadores? ¿Cómo construyes cuando estás haciendo? ¿Qué piensas de esto que yo te digo, de como yo lo percibí, por ejemplo, después de tus tejocotes y tus frutales? Bueno, a mí, en realidad, lo que me interesa del lenguaje cinematográfico es jugar como con el espacio y el tiempo, ¿no? Entonces, acá, construyo en este cortometraje un lugar que en realidad no existe porque yo estoy como construyendo con imágenes un lugar que he habitado tanto en México como en Argentina y que podría parecer un solo lugar, pero, pues, que en mi mapa de lo emotivo es un solo lugar, en mi cabeza funciona como, los del principio, de hecho, son ciruelos en tigre y lo que está al final son los tejocotes en México, pero son imágenes que encajan bastante bien porque están funcionando en el mismo imaginario, ¿no? Entonces, también que de repente enrumpa después de tanta naturaleza como la cuestión urbana como en un macro y un micro, también me gusta mucho jugar con las escalas, ¿no? como estar jugando con algo muy pequeñito de la naturaleza y algo muy grande de lo urbano, me interesa mucho que ponerlo junto y que sea parte de una sola cosa, pero, sí, eso es como lo que tengo en mi cabeza y que lo muestro, pero no pienso mucho en lo otro, ¿no? Y tú, Sofía, yo sentía que en la transición de una parte a otra de tu cine, había un desconcierto que era muy placentero, ¿dónde estoy? ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy viendo? Y tratar de descifrar la imagen, ¿qué estoy viendo? ¿Esto blanco qué es? Ah, esto es un rostro, ah, esto es piel, ¿no? Otros muy claros, ¿no? Esta es una habitación, hay un hermoso ramo de flores, pero lo demás, lo demás, descifrar, hay unos retratos. ¿Tú cómo construyes pensando en quien lo estás viendo? Cuéntame, por favor. Pues, más bien, justo como experimento con lo que estoy sintiendo en ese momento y lo grabo, no lo pienso demasiado y luego ya, la cámara solita decide y justo como, la cámara solita, eso que, ese que dices que no se entiende muy bien qué es, es un rostro, qué es, eso lo hice con estrenopeica digital y justo, o sea, como hablando del fílmico y de que solamente, no filmas tanto como en digital, yo soy como de una sola toma porque justo me gusta la inmediatez y como el no poder volver a filmar una experiencia, o sea, como se vuelve un poco performático y me gusta esa difuminar los cuerpos y los espacios y la naturaleza y que todo se confunda y te desoriente y se combine. Y el placer que derivas de eso, porque se deriva un placer muy grande de todo eso. Sí, bueno, pues con esto tenemos que cerrar lamentablemente este segundo bloque, muchísimas gracias, nos queda un tercer bloque, vamos a hablar con Bruno Varela, muchísimas gracias. Entramos ahora al tercer bloque de este programa sobre el cine experimental en el marco de fiscinas, embrales, y les comparto para empezar una reflexión muy personal. Siempre que me han preguntado cuál es mi película favorita, cuál es para mí la mejor película del cine mexicano, sin ninguna duda siempre pienso en La Fórmula Secreta de Rubén Gámez. La Fórmula Secreta es una película experimental de los años 60 y es la mejor película del cine mexicano en mi opinión de toda la historia y es una película de resistencia es una película que va a lo más profundo a nuestros orígenes, a nuestras raíces, que va al originario, que va a la naturaleza y a lo humano de la manera más contundente y que es una película de resistencia, lo era ya en los años 60 una película de resistencia como todos los trabajos que he visto de esta muestra de la historia de la historia ahora es el turno de una entrevista a un cineasta a quien quiero mucho que conozco desde finales del siglo pasado desde los años 90 y muchos y el inicio de los 2000 es Bruno Varela trabajamos juntos en una muestra maravillosa que era Geografía Suaves en el sureste mexicano ahí nos hicimos amigos y les cedo ahora la palabra él va a hablar ahora de su cine y su participación con Esporas Neón en Ficuna estamos ahora en esta parte del programa para cerrar con broche de oro con Bruno Varela Bruno Varela a quien nos une pues una amistad una amistad de hace muchos años y encuentros de hace muchos años ahora vamos a hablar a partir Bruno de tu participación en Ficuna en esta sección nueva de Umbrales que abrirá las posibilidades del cine experimental en México con tu película Esporas Neón que vi con muchísimo placer mira Bruno hemos hablado del retorno a la naturaleza y a lo esencial de la naturaleza en términos de imagen cinematográfica en muchas de las propuestas que se presentan ahora en Ficuna hablamos también de lo humano de lo humano en la palabra de lo humano en el pensamiento de las personas que también está reflejado en muchos de las propuestas en esta sección y hablamos en general también de que el cine que pude apreciar en la selección de esta muestra es también un cine de resistencias y eso me emociona mucho tu película muy claramente que va a lo más profundo que va a nuestras raíces que va a lo originario que va a lo esencial es una película de resistencia y quería compartir contigo y a ver si me lo me quieres conversar al respecto de algo que en lo personal me emocionó profundamente en varias de las propuestas prácticamente en todas las propuestas de cine experimental que tuve el privilegio de ver para esta charla y en especial de la tuya que fue el retorno a lo fílmico siendo yo de una generación muy anterior que era la tuya incluso que era la generación que trabajábamos en fílmico que trabajábamos con material de cine que nos costó trabajo cambiar cambiar de material para hacer para hacer nuestro cine la propuesta en el cine experimental de retornar a lo fílmico de abrazar el negativo de abrazar el material fotoquímico de abrazar de nuevo el trabajo en laboratorio todo eso que yo personalmente tenía yo ya como muy 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 sepultado en la historia me costó trabajo dejarlo pero lo dejé y me olvidé pues y me sentí como muy reanimada al ver tu película por eso mi provocación era siguiente en tu película entre muchas otras cosas pero hablando de esto de lo fílmico me emocionó tu amor por el material e incluso abrazando sus defectos las veladuras la suciedad en el lente las brisnas de basurita ahí bailando en la proyección la inestabilidad de la imagen el desgaste de la imagen el grano el fotograma desgastado este en fin era como como también una recuperación de lo fílmico que me emocionó profundamente nos quieres contar un poco como trataste esto en Esporas Neón y para ti ¿qué significó? por supuesto y haría un breve paréntesis porque yo tengo 50 años y de hecho estuve formado en un primer momento para trabajar con fílmico pero nunca lo conseguimos no somos esa generación justamente más joven que nos toca un espacio de transición yo soy un rechazado del Cuec y voy hacia la Guamuzo Chimilco pero sí mis primeros contactos son con el fotoquímico 35 milímetros y con una Bolex que resultan equipos pues muy complejos muy caros no es solo la complejidad técnica sino toda esta sofisticación posterior donde se tiene que revelar transferir montar era inalcanzable entonces en ese momento para ser muy breve mi tránsito de ideas el video ese primer video me permite tener mis primeras experiencias digamos de sí pues de cierto ejercicio material con las imágenes entonces pues tengo todo un largo proceso digamos de investigación alrededor de lo que en algún momento se llama video video electromagnético porque es donde me permito también mi entorno Oaxaca y voy a ser breve pero el fotoquímico siempre estuvo vivo y siempre estuvo vigente y justamente en el 2000 que es más o menos el periodo en el que nos conocemos viene Jesse Lerner a Oaxaca al cineclube El Pochote con lo que parecería que era el último el último reducto de lo fílmico porque ya está en ese momento absolutamente digamos trazada la línea digital y quedan algunos pequeños salvos literalmente de película entonces nos presenta en una experimental nos presenta trabajo como de Ricardo Nicolás Jetsi que nos conmueve muchísimo el 2000 y en ese momento yo intento como puedo ya con una larga experiencia digamos en el manejo de equipos y demás y con el material que nos presenta Jesse y nos facilita se revela aquí además singularidades de Oaxaca como el centro fotográfico Álvarez Bravo que es un laboratorio que siempre estuvo abierto y con una enorme disponibilidad para proyectos como esos se genera digamos todo un saber para ponerlo como en una idea que no tiene que ver con talentos sino con ciertos microclimas en los que yo pude digamos acompañar los procesos y entonces bueno quedó ahí latente una experiencia importante más o menos hasta el 2006 tuve una beca que me permitió como continuar trabajando con pequeños procesos fotoquímicos que acompañaron distintas películas con transferencias muy rudimentarias digamos de proyección de ese material revelado manualmente y transferido a un mini-debé entonces bueno el alcance era muy chiquitito y para ir directamente explorar Neón es parte de un proyecto de cinco películas que se llama la Pentalfa Neón donde de partida digamos hay una especie de tengo un apoyo que me permite hacer una inversión y entonces poner en juego todo ese material y ese conocimiento fotográfico en un solo jalón y lo que hago es comprar lotes de películas vencidas o lo que se llama un recano es decir películas que se abrieron y volvieron a la lata no expuestas es decir que de partida proponen una articulación muy frágil con muchas posibilidades de fallar y después genero un segundo piso digamos como de y es básicamente técnico es como trabajo de cómo ese material va a jugar el 16 por ejemplo es una cámara Belang Hawe que no es reflex con unas ópticas que yo adapto que vienen más bien del mundo digital pero que tienen la misma montura entonces bueno hay toda una articulación ahí digamos técnica y el super 8 por ejemplo lo proceso yo en el centro fotográfico Álvarez Bravo que estuvo abierto durante toda la pandemia todo se termina escaneando entonces digamos ahí yo puedo plantear una especie de diagrama y de superposición de decisiones son aparentemente de orden técnico y de ahí pasaríamos a pensar en esta otra forma digamos en la que se articulan en ciertos lugares a ciertas horas como una especie de cine de acupuntura y entonces una especie de digamos de trazado psico geoquímico donde yo lo que voy es tomando decisiones de filmaciones específicas y al final todo el proceso digamos de montaje que además es muy interesante porque es digital o sea si es bien totalmente fotoquímico incluso en cubeta ese blanco y negro del que hablas tiene que ver con procesos muy rudos donde obviamente el material se lastima y las cámaras que estoy usando aunque las limpio y soy cuidadoso pues hago los cambios afuera entonces hay evidentemente muchos momentos de incertidumbre que me parece que es parte pero otras ideas interesantísimas yo que vengo de largos momentos del video uso todo para mí es toda una lógica de pensamiento que no había logrado digamos poner en juego y recibe de laboratorio 28 minutos y casi que está dictado que la película va a durar 28 minutos de alguna forma porque voy a ir incluso a los pedacitos a los perforados que indican que empieza la imagen pues bueno es un trabajo no lo tengo tan claro pero me interesa socializarlo porque es más compositivo que de montaje incluso tendríamos que repensar lo que aprendimos como montaje en términos de puesta en relación para generar sentido y casi adquiere una cierta musicalidad y la otra cosa que es muy interesante para mí es que llega sin sonido a diferencia de todo el otro material con el que hemos procesado muchos diversos proyectos de pronto llega aquí un pedazo pegado de material sin sonido bueno por ahí podríamos empezar más bien a ir lejísimos pero sí es una forma de proceder sobre eso que dices Bruno y a lo mejor para cerrar porque creo que no tenemos mucho tiempo pero la banda sonora también me voló la cabeza me encantó este manejo digamos hasta en mis tiempos existía el asunto de poner pajaritos en la banda sonora siempre como recurso de poner pajaritos como para llenar la banda sonora y decíamos faltan los pajaritos o sea era ya una frase ya para mi generación yo tengo 70 años y para mi generación era poner los pajaritos y resulta que me topo en tu película con una banda sonora con unos cantos de aves maravillosos que me replantean este peyorativo poner pajaritos en otro nivel y voces ancestrales y música cuéntanos un poquito de esta banda sonora por favor Bruno para mí es todo un viaje también muy interesante porque está montada la película tengo incluso la línea narrativa ya planteada y hasta puesta en subtítulos pero no suenan y entonces bueno ahí lo que yo generé es todo un proceso de múltiples laboratorios tú conociste Steven Brown que vive aquí en Oaxaca con quien tengo 20 años de colaborar y que sigue siendo un cómplice entonces hay una serie de digamos de momentos de acompañamiento le presento parte de las imágenes y hacemos música la grabamos en distintas formas de grabarla desde una grabadorcita chiquita hasta una sesión en estudio que pagamos y lo mismo con otro amigo Gabriel Elías que es un pues más un músico experimental y entonces tuvimos digamos varios momentos de investigación y de grabación y después al mismo tiempo que yo voy a filmar que voy a mi micla o que voy a yagul o que ingreso a ciertos lugares ahí hay materiales de distintos sitios yo voy con mi grabadorcita y voy generando una serie de materiales que posteriormente se vuelven en diálogo con las imágenes pero otra forma de composición digamos que articula la última la última sintaxis digamos audiovisual y a ver y la voz fue un guiño último yo he trabajado eso lo comparto porque me gustó mucho con los amigos de TAMICS en fin con gente que habla distintas lenguas y que habitualmente los invito me interesa mucho casi eso es un tiempo esa sensación de ser extranjero que yo recuerdo como muy potente en mis primeras experiencias en comunidad y en este caso yo me fui más lejos y es un lenguaje completamente inventado por mí y trabajado como en una especie de gesto gutural haciendo eco quizá a ciertas voces pero es totalmente un un constructo es un invento fíjate me imaginé totalmente que eran voces ancestrales así puse en mis notas voces ancestrales y me llevaron a eso a las voces ancestrales que uno nunca entiende que uno sabe que hay una enorme sabiduría y que no no estás allí y está padrísimo que lo hayas reinventado que lo hayas creado y fue todo un performance yo no me vi pero seguramente alrededor de todas esas voces hubo algo que sí me conectó con alguna ancestralidad que es evidentemente un tema que me interesa que ni siquiera es mesoamericano que está fuera de los tiempos claro pues bueno esta película de casi media hora 28 minutos es por asneón de Bruno Varela se puede ver en Ficunam en la sección umbrales junto con las otras películas de las que hemos hablado el otro cine los otros cines y esto abre a las posibilidades infinitas de renovación del lenguaje cinematográfico y de reexploración del lenguaje cinematográfico con artistas como tú mismo y como las otras personas con las que tuve el placer de conversar para hablar de esto de las posibilidades del cine experimental por llamarle de algún modo del otro cine muchas gracias muchas gracias Bruno un placer un placer gracias por compartir te queremos mucho gracias con esto terminamos este programa sobre las posibilidades del cine experimental en México en Ficunam en la sección umbrales que presenta 58 películas no se las pierdan ha sido para mí un placer moderar y aprender de todos estos cineastas de cine experimental muchas gracias cuídense mucho gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.